qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en este vídeo les voy a mostrar a cómo poder levantar o desarmar el jota si jota 5 es el samsung jota 5 entonces el procedimiento que debemos de hacer es que vamos a utilizar debemos utilizar una pistola de aire caliente lo vamos a graduar a 12 20 grados con 3 de aire vamos a utilizar también un poco de alcohol isopropil y no es bueno en este caso yo puedo puedes utilizar el gel antibacterial que tiene un poco de alcohol y por la fluidez de la glicerina pues nos puede ayudar a la hora de levantar la pantalla como lo utilizamos lo primero que vamos a hacer es que vamos a con tu teléfono que vas a levantar en la pantalla le vas a poner a los bordes todos a los bordes y enseguida lo que sigue es que vas a esperar como unos cinco minutos y luego los limpias para que quede esta forma inmediatamente lo que vas a hacer es que vas a levantar vas a empezar a soplar con la pistola todos los bordes sin que te quedes estático en una parte porque puedes llegar a romper digo a quemar lo que es la pantalla entonces ya sería un problema entonces una vez que calientes lo que sigue es que te recomiendo que utilices una herramienta que puedas empezar a levantar lo que es el display en este caso yo ya lo levante porque pues lleva tiempo hacer eso allí y hacerlo en el vídeo pues nos puede llevar un poco más entonces como quiero ser breve nada más te voy a mostrar a cómo es el procedimiento también te recomiendo que puedas utilizar en este caso yo estoy utilizando un plástico que es el de las radiografías donde sacan los rayos x y vas a empezar en la parte de acá en la parte de abajo puede ser de cualquiera de los dos lados donde están los botones de acceso y vas a empezar a introducir esto de esta forma poco a poco por los bordes calcula que apenas sea como dos milímetros para que puedas empezar a darle forma así poco a poco tienes que tener cuidado por el por la parte de los flex que están en este lado especialmente en la parte superior entonces algunos equipos se levantan de la parte superior para abajo en este caso lo vamos a hacer de la parte de acá para arriba una vez que hayas pasado todo esto lo que sigue es que ya vas a empezar a introducir más lo que es el la radiografía y al mismo tiempo vas a estar calentando lo que es otra vez con la pistola calcula tu límite acá va a ser prácticamente si ves acá hay como una sombra más o más o menos por acá ahí llegaría tu límite para que no vais a levantar de más la pantalla ahorita te voy a mostrar por qué una vez que hayas levantado un poco de esa parte y hayas movido los bordes vas a ver que al momento de hacer esto así así vas a ver que posiblemente puedas levantar la pantalla entonces con él con cualquier otra herramienta que no vayas a romper el display vas al palanquear un poco y vas a introducir la radiografía hasta que quede de esta forma si te fijas el display tiene una placa que es la que cubre todas las capas del display entonces usualmente deberías de ver algo así ya se ve el tornillo para que puedas introducir ahora poco a poco ya calentado el display puedas bajar y más o menos tendrías algo así hasta acá llegarías una vez que hayas llegado de esta parte lo que vas a hacer es que vas a levantar un poco de esta forma para que de esta parte no vas a mover nada porque aquí están los flex y con la pistola vas a levantar vas a calentar por acá para que ya puedas tener algo así y de esta forma más o menos podemos quitar el display de j5 tienes que antes de levantar el de cualquier display tienes que revisar donde está el flex para que no vayas a dañarlo espero que te sirva este vídeo y te suscribas a mi canal saludos gracias